Se llevó a cabo la undécima sesión ordinaria del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, encabezado por Carla Peraza Zazueta, en donde por votación unánime del Consejo General se aprobaron dos acuerdos. El primero para determinar los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2018, y el segundo donde se avalan los lineamientos que deberán acatar los partidos políticos para la postulación de candidaturas comunes del proceso electoral 2018. Tenemos que cumplir con lo que detalla la ley, hacer esta fórmula y hacer estos cálculos para que los partidos sepan hasta qué montos pueden ellos gastar en cuanto se refiere a financiamiento privado y que en este caso, como también ya lo dijo un representante, pues en el caso de los independientes, allá hay resoluciones al respecto que dicen que para los independientes es diferente. Respecto sobre la reunión que la titular del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa sostuvo con el gobernador Quirino Ordaz, precisó que le faltan 89 millones de pesos para organizar las elecciones del primero de julio.